¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, como si hubieras cometido un error tan grande que no hay vuelta atrás? Como si hubieras roto algo valioso, y los pedazos te hirieran profundamente por dentro. Todos hemos estado allí. Todos llevamos cicatrices, arrepentimientos y el peso de nuestros errores. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que existe una historia de amor, una misión de rescate épica, que lo cambia todo? Nacemos en un mundo fracturado por promesas rotas, egoísmo y dolor. La Biblia lo llama pecado, y nos separa de aquel que nos creó, que nos ama más que nadie. Imagina que te sentencian a muerte por un crimen que sí cometiste. Las pruebas están en tu contra, el jurado te ha declarado culpable y te enfrentas a la ejecución. Pero justo antes de que te lleven a la muerte, alguien da un paso adelante y dice, tomaré su lugar. Ejecútenme a mí en su lugar. Eso es esencialmente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dios nunca se rinde con nosotros. Envió a su Hijo, Jesús, a vivir una vida perfecta, a sentir cada tentación que enfrentamos, pero sin pecar. Imagina ese tipo de fuerza, ese tipo de amor. Su sacrificio va mucho más allá de tomar nuestro castigo, puede transformar nuestras vidas y nuestra eternidad. Mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Lili y S. Chammi. Hoy exploraremos la increíble historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Una de las creencias más fundamentales de la fe cristiana es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto no se trata sólo de doctrina, se trata de entender el increíble y asombroso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, un amor que es tanto personal como universal. Esto no es sólo historia antigua, es una historia que puede cambiar tu vida hoy. Permíteme presentarte a mi amiga Sara. Sara creció en un hogar cristiano amoroso, pero comenzó a cuestionar su fe a medida que crecía. Si Dios es tan amoroso, se preguntaba, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y, ¿cómo puede la muerte de un hombre hace dos mil años tener alguna importancia para mi vida hoy? Es posible que hayas tenido preguntas similares, y yo sé que las he tenido. Pero el viaje de Sara la llevó a descubrir cosas asombrosas que transformaron la forma en que veía el sacrificio de Jesús. Su historia puede inspirarnos a todos a ver esta historia familiar con nuevos ojos. Sara, recuerdo el día en que todo cambió para mí. Estaba haciendo voluntariado en un refugio para personas sin hogar, sintiéndome bastante bien conmigo misma por ser tan caritativa. Pero luego conocía a John. John era un hombre de mediana edad que lo había perdido todo, su trabajo, su familia, su hogar, debido a su lucha con la adicción. Mientras Sara escuchaba su historia, se vio impactada por la profundidad de su dolor y vergüenza. Sara, me di cuenta en ese momento de que no era mejor que John. Claro, no había cometido los mismos errores que él, pero estaba igual de rota, igual de necesitada de perdón y sanación. Por primera vez, comprendí verdaderamente por qué Jesús tuvo que morir. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23. No importa lo buenos que intentemos ser, nunca podremos alcanzar el estándar perfecto de santidad de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, y la pena por ese pecado es la muerte, Romanos 6.23. Pero Dios nos ama demasiado como para dejarnos en ese estado desesperanzado. Así que envió a su Hijo Jesús para vivir la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir y morir la muerte que nosotros merecíamos. La Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16. En la cruz, Jesús tomó sobre sí todo el pecado y la ruptura de la humanidad. Experimentó todo el peso del juicio justo de Dios contra el pecado. Isaías 53.5 dice, Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sara, cuando realmente comprendí lo que Jesús hizo por mí, me sentí abrumada. Me sentía superior a personas como John cuando yo estaba igual de perdida y necesitaba un Salvador. El sacrificio de Jesús destruyó mi orgullo y me llenó de gratitud. Pero la historia no termina con la muerte de Jesús. Tres días después, él resucitó de la tumba, venciendo al pecado y la muerte de una vez por todas. Su resurrección prueba que Dios Padre aceptó su sacrificio y que tiene el poder de dar nueva vida a todos los que creen en él. Su resurrección no fue sólo un evento, o fue la declaración de que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Para aquellos que aceptan su expiación, la victoria está asegurada y la vida eterna es una promesa. Aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. La resurrección de Jesús no se trata sólo de asegurar nuestro pase al cielo algún día. Tiene el poder de transformar nuestras vidas ahora mismo. Sara, todo cambió después de que entendí lo que Jesús había hecho por mí. Dejé de tratar de ganar el amor de Dios a través de mis buenas obras. En lugar de eso, me llené de un deseo de amar y servir a los demás por gratitud por lo mucho que había sido perdonada. El apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios 5 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, no sólo obtenemos el perdón de nuestros pecados, obtenemos una identidad y un propósito completamente nuevos. La vida de Sara fue radicalmente cambiada por su encuentro con el amor de Jesús. Comenzó a hacer voluntariado más, no por obligación, sino por compasión genuina. Se reconcilió con miembros de la familia de los que estaba distanciada. Y encontró un nuevo sentido de paz y propósito que nunca antes había experimentado. Pero no se trata sólo de Sara. A lo largo de la historia, millones de personas han visto sus vidas transformadas por el poder de la muerte y resurrección de Jesús. Desde exadictos encontrando libertad hasta matrimonios rotos siendo restaurados, hasta personas encontrando esperanza en las circunstancias más oscuras, el impacto del sacrificio de Jesús sigue resonando a través del tiempo. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Significa que hay esperanza sin importar lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho. La muerte de Jesús paga por cada pecado, y su resurrección ofrece nueva vida a todos los que creen. Si nunca has experimentado esto, te invito a abrir tu corazón a Jesús hoy. Reconoce tu necesidad de perdón, cree que Jesús murió y resucitó por ti, e invítalo a ser el Señor de tu vida. Puedes orar una oración simple como esta. Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Me aparto de mi pecado y te invito a ser el Señor de mi vida. Gracias por tu increíble amor y gracia. Amén. Si oraste esa oración, felicitaciones. Acabas de comenzar la mayor aventura de tu vida. Te ánimo a contarle a alguien sobre tu decisión, a conectarte con una iglesia local y a comenzar a leer la Biblia para crecer en tu nueva fe. Para aquellos que ya son seguidores de Jesús, que esta historia les recuerde el increíble regalo que se les ha dado. Que los inspire a vivir cada día a la luz de su amor y gracia. Las mejores historias de amor jamás contadas son la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pueden transformar nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro mundo. La vida, muerte y resurrección de Jesús no es solo una historia. Es una invitación a experimentar el poder transformador de Jesús por ti mismo, a encontrar perdón, sanación y un amor que nunca te dejará. Mientras reflexionamos sobre esta asombrosa verdad, que seamos llenos de gratitud, esperanza y una renovada pasión por compartir esta buena noticia con otros. La vida, muerte y resurrección de Cristo es más que una doctrina. Son el fundamento de nuestra fe y la evidencia del amor insondable de Dios. Este mensaje es para todos, independientemente de su origen o creencias. Es una historia que nos une a todos, y es una historia que puedes compartir con otros para llevar luz y esperanza a sus vidas. Si quieres aprender más sobre Jesús y su increíble sacrificio, te invito a unirte a nuestra comunidad, Lili y Eschami. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más videos como este. Si te gustaría profundizar con un estudio bíblico personal, escríbenos al 956-215-6073 o a doxedo-arroba-gmail.com. Nos encantaría conectarnos contigo e incluso estudiar la Biblia juntos. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Juntos, extendamos las buenas nuevas de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Recuerda, en Cristo no solo encontramos a un Salvador, sino a un amigo, un sanador y la fuente última de vida. Recuerda, eres amado más de lo que puedas imaginar. Gracias. 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 Gracias.